Descubriendo Playground, ok, como dice Luis, él lo llama ese gran desconocido y efectivamente para muchos de nosotros fue desconocido en el momento. Soy honesto, cuando salió esta herramienta, sinceramente no sabía qué era, la probé un poco como una especie de sandbox y pues ahí lo dejé, no sé, experimentando con ella, hasta que en una mir-up en Alicante, Ana Cirujano dio un ejemplo en una mir-up con esta herramienta y fue cuando, ok, wow, para esto sirve. Y verdaderamente me interesó mucho y he estado experimentando un poco unas cuantas cosas, no he profundizado a nivel de desarrollo con ella aún, pero sí hay sus cuantas cosas que sin necesidad de saber programar, sin necesidad de ser desarrollador, podemos hacer con ella. Playground es un concepto bastante sencillo, o sea, Playground se traduce un poco como algo, el lugar donde juegan los niños, no sé, cuando van al parque, el lugar donde están los niños jugando, ese es un Playground, para eso mismo, sirve para, como decimos acá en Nicaragua, travesear lo que es WordPress. Playground existen herramientas no solo para WordPress, sino que existe un Playground de PHP, de JavaScript, etc. Hay muchos lenguajes de programación y plataformas que tienen también este mismo concepto. Pero, ¿qué es Playground? Ok, básicamente es una herramienta que nos permite a nosotros correr WordPress en cualquier dispositivo, a través de un navegador. Es decir, abrimos el navegador, entramos a Playground y podemos ver WordPress trabajar. Después explico, porque hay un par de detalles ahí que son necesarios que sepan. Bueno, este fue desarrollado por Adam Zielinski en 2022, ya lleva, o sea, es bastante nuevo, por así decirlo. Y, ¿para qué lo podemos usar? Después vamos a ver un par de escenarios en los que se puede utilizar. Y principalmente su uso es para mostrar, probar, crear temas, plugins, bloques, incluso sitios completos. Entonces, ¿cómo funciona? Ok, voy a tratar de dar esto en palabras bastante simples. Y es que nosotros tenemos el sitio web, el navegador, ¿verdad? Y utilizando WebAssembly, que es prácticamente así como una especie de lenguaje de bajo nivel, parecido a C, A, C++, que permite correr, traducir, por así decirlo, el código en que está escrito WordPress PHP a un código que pueda entender el navegador, pero internamente, ¿verdad? Entonces, por eso WordPress trabaja de una forma aislada, entre comillas, por eso es que lo podemos ver dentro del navegador. Este concepto, digamos, no lo traduce al español, pero en inglés, en la documentación sale como streaming, not serve, que significa más o menos eso, que está difundido, no servido. Es decir, en la instancia de WordPress que ustedes están viendo en Playground, no la está alimentando un servidor, mientras está funcionando, ¿ok? Es decir, si recoge, por ejemplo, información de la query API, de los blueprints, de JavaScript incluso, y cuando nosotros iniciamos una instancia de Playground, se trae toda esa información que nosotros le estamos mandando a través de estos tres APIs. ¿Qué información? Por ejemplo, ¿qué plugins queremos que tenga la instancia? ¿Qué temas queremos que tenga? Y, inclusive, si queremos que haya algún tipo de contenido también. Entonces, esa solicitud se le hace a un servidor, eso sí, y el servidor descarga todo eso en nuestro navegador. ¿Ok? Al final, pues, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, así que no se preocupen. Bueno, esto, todo esto es experimental, cabe señalar. ¿Ok? Es un proyecto que está en experimentación aún, pero para la propuesta que hay, digamos, generalizada, de que utilicemos Playground para hacer demos, hacer demostraciones, mostrarle a la gente cómo funciona WordPress, es suficiente, pero aún, pues, es experimental. Entonces, ok, decía de que esto, pues, se descarga a tu navegador y estás viendo todos los elementos, los componentes de WordPress, se construyen dentro del navegador y puedes empezar a utilizarlo tal, estás utilizando WordPress en tu servidor, en tu hosting. Ahora, hay una serie de casos de uso que podríamos tomar en cuenta, como, por ejemplo, demostrar algo en WordPress, una funcionalidad o algo sin afectar tu sitio en producción. Ok, normalmente, ¿qué es lo que hacemos nosotros para mostrar WordPress? Así, de forma analizada, hacemos una instalación local. Vamos, WIP local o WPM, que también es una biblioteca oficial de la comunidad. Levantamos el sitio en local y se lo mostramos a las personas. Aquí está el sitio, mira, aquí puede estar. Pero, en este caso, Playground no necesita ningún tipo de configuración. No necesitamos instalar ninguna herramienta, no necesitamos instalar ninguna versión de PHP en la computadora o en el lugar donde creamos solo, simple y sencillamente vamos, abrimos el navegador, entramos a Playground y listo. También podemos probar Teams y plugins de forma segura. Sobre todo a aquellos que les gusta experimentar con Nullet plugins. Ahí lo pueden probar. Crear demos para mostrar tus productos. Esto es una parte muy interesante y les voy a demostrar cómo se hace. Entonces, podemos, por ejemplo, digamos, alguien desarrolla un plugin y queremos enseñar a las personas cómo funciona el plugin en una instalación. Lo más lógico es darle acceso, ¿verdad?, a un hosting que tenemos, un usuario y contraseña ahí, temporal, para que lo prohíbe. Pero con esta parte, con esta herramienta, podríamos incluso mandarle crear un blueprint, que ya les voy a explicar qué significa eso, y enviárselo a alguien para que abra una instancia de Playground y pueda ver ese plugin trabajando en esa instancia sin tocar nada más. Es decir, sin tocar nuestros servidores, sin tocar nuestro hosting, etc. Entonces, es ideal para esto. De hecho, esta charla yo la pensé porque hace tal vez un mes, no más de un mes. Creo que si no me equivoco, estaba queriendo dar esta charla hace un rato. Hay una charla en, si ustedes se van al canal de WordPress en YouTube y buscan Playground, van a encontrar desde la charla básica hasta una charla que dieron hace poco de cómo crear demos con blueprints en Playground. Entonces, me interesó muchísimo. Por eso quería, digamos, también quedar a conocer esta herramienta también en español, porque esas presentaciones están en inglés. Entonces, me pareció muy interesante y creo que es una de las partes más fundamentales, digamos, de esta herramienta. Poder crear demos para mostrar productos, ya sean plugins, temas o bloques. Y básicamente, digamos, otro caso de uso es permitir a usuarios nuevos poder experimentar con WordPress sin tener ningún costo. Es decir, sin pagar temporalmente un hosting. Si bien es cierto, hay hosting que permiten tener un par de sitios gratis, pero a veces, pues, hay limitaciones de tiempo. Por ejemplo, yo utilizo mucho Pantheon para hacer demos y todo, porque me permite tener un par de sitios gratis, pero dejo de usarlos y ya quedó. O sea, es como para algo más permanente. Pero mientras que Playground, por ejemplo, vamos a una, a un WordPress School Day, una WordCamp, donde vamos a enseñar WordPress desde cero. Y esta herramienta, digamos, es perfecta para eso. Para que nadie, digamos, que tenga que crear una cuenta, tenga que crear un mes de hosting en balde. Entonces, creo que es ideal. Bueno, ya les hablé de esto. Ahora se los quiero mostrar. Ok, para, ups, este es el clima en un agua. Para poder entrar a, para poder utilizar esta herramienta, basta con ir a playground.wordpress.net. Todo esto, enlaces se los voy a compartir en la presentación. De hecho, en el canal de Telegram de que da WordPress, voy a compartir la presentación. Si la quieren agregar también por ahí. Entonces, con solo entrar a esta URL y recargamos, vamos a ver que no, inmediatamente nos instala, perdón, nos carga un WordPress acá. Y básicamente todo lo interno es lo mismo. Es decir, está el dashboard, están los posts, las páginas, el bien querido Site Health Page, donde vemos todos los, las características que tiene nuestro WordPress. Y, pero lo, la básico, digamos, de la configuración en playground está acá, en esta parte. Podemos escoger, por ejemplo, la versión de PHP que queremos probar para este WordPress, y incluso la versión de WordPress. Todos los que contribuyen a la comunidad saben de que cada vez que hay un release de WordPress, hay un periodo de prueba, de testing. Entonces, hacemos testing, digamos, en local, en un servidor de prueba, pero también está ahora esta herramienta que podemos, digamos, ya viene la última versión. Vamos acá. Si no me equivoco, es esta, la Nightly. Y aplicamos los cambios y va a comenzar, como les decía anteriormente, a cargar todos los recursos que necesita para tener esta versión instalada acá. Pero porque dilato un poco, creo que voy a tener que regresar. Ok. Bueno, se quedó pegado. Pero para mientras, ok. Voy a mostrar un poco sobre otra herramienta relacionada con playground mientras carga. que es la de... Hay un bloque que se llama playground que se puede instalar instalando un plugin que se llama WordPress playground block. Entonces, nosotros podemos insertar este bloque dentro de una página, dentro de un post y acá vamos a hacer, vamos a tener la posibilidad de correr, por ejemplo, código PHP en una vista, digamos, así una... Así como tal vez han visto ustedes algunos sandbox donde pueden correr código CSS y HTML, lo mismo es esto. Aquí podríamos correr, por ejemplo, en... podríamos correr, por ejemplo, echo, esto es código PHP, y... y ahí está. Entonces podríamos hacer otras cosas como probar un plugin, incluso, probar un tema también. Volviendo acá, les decía, eso es otra característica, digamos, podemos instalar un plugin que es un bloque y poder probarlo en nuestra... en nuestro sitio. Esto ya es, digamos, este es un sitio que está en un servidor. Ok. Este es un... no es Playground. Pero en el caso acá de Playground como tal, hay otras características que les quiero mostrar que son, por ejemplo, podemos hacer varias cosas como crear posts, crear página, instalar plugin, etcétera. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes recargan el sitio, se pierde todo. Es decir, toda la información es volátil. Pero si quisiéramos guardar esta información de alguna manera, hay una opción acá que dice descargar como zip. Entonces podemos descargar toda la carpeta de WP Content, que es donde está... vive nuestra... nuestro contenido y el archivo de... de config. Entonces perfectamente. También podríamos importar algún tema, algún plugin desde GitHub y esto es una de las cosas que me fascina porque no todos tenemos plugin dentro del repositorio de WordPress. Hay que hacerlo, hay que subir, pues, pero no todos lo tenemos. Pero sí los tendríamos en GitHub y podríamos importar ese código desde GitHub. También podríamos exportar algún tipo de pull request a GitHub. Creo que esta opción, si no me equivoco, es más exclusiva de Gothenburg porque esta herramienta sirve precisamente para eso, para probar el código de Gothenburg en un sitio que está corriendo. Y también podemos ver los logs. Si hay algún error en el sitio podemos verlo y si es parte de un bug poder reportarlo. Entonces, estas son la... básicamente lo que es Playground donde ahí todo es WordPress como tal. O sea, no sé si... Creo que no necesito explicarlo por acá, pero eso sería otra charla en realidad, WordPress desde cero con esta herramienta. Entonces, también existe algo que se llama el Query API que en este caso esto... Ok, algo que no le había mencionado, otra característica es que aquí hay una especie de Navbar que es diferente al AddressBar perdón, que es diferente a la del navegador. En esto nosotros podríamos escribir cualquier dirección dentro del sitio y nos lleva a él. Pero, ¿por qué usaríamos esto? Porque no podemos escribirlo acá porque si refrescamos como le decía el sitio perdemos todo el contenido. Entonces, por eso no usamos esto. Pero en el caso del AddressBar sí, pues tendríamos... Podemos utilizarlo con la Query API. La Query API no es más que enviar parámetros a través de la URL hacia el sitio con solo escribir slash 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 plugin igual y por ejemplo ponemos WooCommerce podemos instalar WooCommerce dentro de Playground. Obviamente va a recargar el sitio. Entonces, ahí estaríamos descargando ya WooCommerce dentro de nuestro sitio en Playground. Igual, cualquier otro plugin que esté dentro del repositorio con simplemente venir y escribir su... su... Ups... Escribir su... el slot del plugin podemos instalarlo. y... y ahí está. Ahí estamos viendo digamos lo característico de WooCommerce. Pero también podríamos instalar otro tipo de... por ejemplo el plugin de Flavia de Flavia Bernardes está en el repositorio. Por ejemplo ya lo instalé aquí son solo utilizar el ese... el query y el slot. Bueno, podríamos ver si está instalado acá. Creo que eso lo veo en settings y aquí está. Change menu icon y ahí está. Por ejemplo Flavia por ejemplo que ella creó su propio plugin podría simplemente mandarme esta URL con con el slot del plugin y ya yo puedo acceder a un sitio donde tiene el plugin instalado. Perfectamente. Entonces esa es una manera de 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 utilizarlo pero también está la parte de los blueprints que esto me parece genial digamos es más es más un poco podemos detallar más cosas digamos un ejemplo de blueprints es este que aquí lo tengo un poco mejor o sea aquí está en una línea sencilla porque no me he alcanzado en la presentación pero acá está más legible entonces ¿qué es lo que hace un blueprint? un blueprint es prácticamente algo así como una plantilla esta plantilla lo que hace es enviar información al a a playground sobre las características que yo creo quiero que tenga esta instancia en este caso estas características o componentes yo se lo hago saber con esta 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 clave que es steps y le digo pues ¿cuáles van a ser? estos steps aquí solo me menciona el login pero podríamos utilizar otros como instalar un plugin instalar un tema crear una página que tenga que jale el contenido a algún lado etc. está está muy buena está este feature y ¿cómo lo podemos utilizar? pues bueno vamos a salir de aquí para copiar esto está acá y me voy a playground otra vez acá y le escribo hashtag pego todo ese código ay no me lo copio pego todo ese código que acabo de copiar y lo pego acá en la url y ahí está lo que hizo ese blueprint es nada más abrir playground y este y abrir el dashboard de admin nada más pero como les decía podemos crear otros blueprints como crear instalar un plugin instalar un tema crear un contenido referente a eso entonces las posibilidades son muchas también cabe señalar de que por ejemplo cuando se anunció verdad que íbamos a tener esta charla Jesús me compartió una serie de enlaces muy buenísimo y gracias a vos Jesús por compartirme todos esos recursos como por ejemplo este WordPress Playroom Step Library en la documentación oficial también digamos hay un par de herramientas que pueden ser utilizadas muy parecida a esta pero esta me parece muy interesante porque con solo arrastrar y soltar por ejemplo quisiéramos hacer un login ya aquí está ya me creó el 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 json el archivo json con con los pasos para el login y digamos que quiero instalar un plugin aquí está el plugin aquí solo le pongo el nombre del plugin que quiero instalar o incluso si yo tengo mi plugin en en github acá acá solo le digo el el cuál es el repositorio donde quiero el cual quiero instalar y vamos a me voy a ir a mi github para creo que tengo un plugin por aquí que estaba haciendo y lo podemos probar creo que no están viendo mi pantalla la el github pero no importa solo porque solo lo quiero seleccionar rápido aquí está entonces aquí solo le le pego la url del donde está mi plugin en github y listo y simplemente le puedo dar launching playground y me va a comenzar a instalar bueno está dilatando un poco en la mañanera rápido por eso no sé los demos siempre los demos google en el miedo pero si me voy por ejemplo bueno el plugin ya está instalado creo que no necesitaría aquí está si me voy a plugins veo que este plugin instalado y activado y si me voy a pages donde lo puedo insertar y listo ahí está ya no tuve que hacer nada más que puedo inclusive compartir descargarlo ese blueprint guardarlo hospedarlo por ejemplo en un repositorio de github y ese repo mandar ese link a alguien para que lo revise y pueda y pueda acceder a él así o igual agarrar este gson ponerlo en una línea sencilla tal vez ponerlo en la url y ya tengo digamos instalado ese plugin dentro del sitio porque es lo que quiero mostrar por ejemplo ok ah bueno ya les mostré lo del sandbox muy interesante ok continuando la presentación ok si hay desventajas porque todo tiene ventaja y desventaja y las desventajas pues es que el acceso al repositorio se tiene que activar igual con un query API por ejemplo acá vamos a borrar esto yo tendría que instalarlo así networking igual yes y ahí ya tendría yo acceso al repositorio de plugins público de wordpress y tema porque anteriormente no me daba porque como les decía al principio la instancia estaba un poco aislada no tiene conectividad de internet todavía pero fácilmente pues eso se se subsana corriendo ese query al ser streameado todo todo cambio en la base de datos va a desaparecer a recargar el navegador entonces por eso es que esta es opción de descargar el sitio lo que ya trabajamos y también hay algún par de limitaciones en desarrollo lo cual me lleva a querer mostrarles también esta otra herramienta que es de de playground por ejemplo ese mismo repositorio que yo tenía que le mostré en github está acá está en este archivo pero hay una extensión de de visual studio code para aquellos que son programadores que se llama wordpress player y acá todo este código que yo tengo acá yo lo puedo correr en un servidor local que o sea puede si yo sé que tenemos local y toda esa herramienta pero esto me lleva por ejemplo a ya directamente a mi navegador de forma rápida y aquí está el plugin que se llama AlexBlood entonces las posibilidades de esto son muchas porque a nivel de desarrollo bueno yo tengo un poco también de experiencia en QA automatizado con javascript y por ejemplo digamos digamos que vos estás desarrollando un plugin y querés hacer un par de pruebas automáticas con playground podrían por ejemplo correr y con otra librería adicional como playwright o webdriver yo de que cuando corras los test te abra un navegador te abra playground vaya cree un un post inserte algo un bloque digamos del plugin que estás desarrollando y con crawling poder saber que eso fue insertado correctamente entonces nos facilitaría muchas cosas a la hora del desarrollo sobre todo en las pruebas automáticas end to end entonces sí pues esto yo le veo muchas posibilidades también a esta extensión como les decía también experimental así que podrían haber un par de problemas tal vez así hay muchas limitaciones todavía pero está bastante completo pero también las ventajas son muchas el ambiente aislado es decir no dañas ningún otro ambiente que tengas puedes importar y exportar un sitio completo la integración de GitHub es muy buena y herramientas para crear estos demos como son los blueprints entonces y hablando de demos por ejemplo hay una estos links todos estos recursos se los dejo por ejemplo hay una galería donde están varios blueprints de herramientas o plugins que la comunidad ha desarrollado entonces por ejemplo te da la opción si yo agarro copio esta dirección me voy a encontrar que es la dirección a un JSON a un blueprint entonces acá por ejemplo como les decía ustedes pueden hospedar este JSON en GitHub y podemos abrir y ver ese plugin que esta persona desarrolló así sin ese el demo digamos que la forma en hacer demos que nos ofrece esta herramienta y también hay una documentación que tiene que tiene su repositorio Alex Kirk que digamos una cantidad de tutoriales muy buena acerca de cómo utilizar esta herramienta aquí está el enlace de ese constructor de blueprints que les había mostrado y claro pueden ver la documentación oficial que es muy buena muy completa también y la presentación que les dice que les mencioné anteriormente que miré que es de Bigit Polyhack que también está dentro del proyecto Gothenburg entonces está muy buena de hecho ella enseña el paso a paso de cómo hacer un blueprint más digamos enfocado en la parte de desarrollo pero veanla hay un video también en que les decía en WordPress TV entonces y también hay un el podcast de mi amigo Fernando Espinoza donde hablamos un poco también de esta herramienta él es tester entonces estábamos discutiendo digamos estas posibilidades que tenía esta herramienta para las para las pruebas automatizadas entonces bueno ya para finalizar mi recomendación es vean esta herramienta utilícenla jueguen con ella muéstrenles a sus amigos cómo trabaja WordPress con esta herramienta para también sus desarrollos prueben a ver qué tal si les viene bien para algún tipo de automatización o simplemente para hacer pruebas para mostrarle a la gente aquí está mi producto mira cómo funciona estos son los pasos para que vayas y es muy fácil es decir no hay que configurar prácticamente nada y pues bueno ya me había presentado Luis Miguel pero sí soy WordPress de hace más de 10 años y actualmente soy Engineer Team Lead de Nicasource y voluntario de la comunidad WordPress Nicaragua de hace un rato y muchas gracias por su atención